Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro vídeo más de Cleverbot, otro mes más, ya sabéis que lo subo una vez al mes y también sabéis, o bueno, si habéis visto otro vídeo de Cleverbot, sabréis que lo seguiré subiendo siempre y cuando los vídeos sean apoyados ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengan likes y que tengan preguntas en los comentarios, ya que bueno, en Cleverbot lo que me centro principalmente es en coger preguntas curiosas que ponéis vosotros y se las hago a Cleverbot, así que ya sabéis, mientras siga habiendo muchos likes y mientras siga habiendo muchos comentarios, esta serie, esta serie se seguirá haciendo cada mes, así que bueno, no me enrollo más ya que siempre me enrollo demasiado en la intro y no mola nada, así que dentro vídeo Primera pregunta, ¿Ampeter vivirá algún día del partner? No Espera, espera, espérate un momento porque me dice no, pero es que me ha dicho no con 8 signos de exclamación o 9 o O sea, el tío ahí se habla ya en plan ¡No! Súper decidido a que no podré vivir del partner, o sea, me cago en la leche, joder, yo que quería ser un Will Gress que quería ser un Vegetta y vivir de YouTube y no voy a poder, me cago en Cleverbot, joder Vale, otra pregunta que nos dice en 2600, en el año 2600, ¿Cuántos Pokémon habrá? Por cierto, sé que mucha gente dice, eres un banco escribiendo, escribes demasiado lento Sí, lo sé, soy demasiado lento, pero bueno, quizás la pregunta no queda... ¡Lul! Uno Extinción de Pokémon Otra pregunta que nos dice, si los frutos secos se mojan ¿Se siguen llamando igual? No Ya está chicos, o sea, está descubierto Así que ya sabéis, si alguna vez coges una almendra o algo parecido y la metéis en agua, no se va a llamar fruto seco, o sea, se va a llamar fruto mojado Ya está, es que es lógico No sé por qué esta pregunta le he preguntado, porque no tiene sentido, ya que es un fruto mojado y punto Y quien diga que no, miente, y se engaña en su mentira Así que ya sabéis, meter una almendra en el agua y será un fruto mojado ¿Quién es más guapo? ¿Vegeta? Caguen O Rafa Mora Madre mía Madre mía Cleverbot el humilde, gente Es Cleverbot O sea, también es que es obvio, ¿no? Vegetta o Rafa Mora es más guapo Cleverbot, o sea, de toda la vida Es que no sé quién ha preguntado eso Cleverbot, para quien no lo sepa Es el dios Illuminati que viene de otro planeta y que lo sabe todo Y bueno, sabiéndolo todo, pues cualquier pregunta te la puedes responder Aunque esa pregunta era bastante obvia O sea, entre Vegetta y Rafa Mora es más guapo Cleverbot O sea, es que todo tiene sentido, joder Ahora vamos a hacer una pregunta para ayudar a David Ya que, bueno Por lo que se ve Eh, Cleverbot le quitó la zapatilla a David Y diréis, ¿cómo? Pues hombre, Cleverbot, bueno Y le quitó la zapatilla, así como así Aunque parezca ahí un bote en el ordenador Es mentira Puede acercaros y venir a vuestra casa Entonces, a ver, nos dice que no Nos dice que no David Pero es su zapatilla Y me ha preguntado si Cleverbot la encontró Pero no No, no Diréis, pero no lo sabía todo Bonpeter No lo sabía todo Sí, lo sabe todo Pero ahí está O sea, como lo sabe todo Sabe que no ha encontrado la zapatilla Vale, ya, para ya Para ya, porque Ahora vamos a ayudar al suscriptor Guillem Antes habíamos ayudado al suscriptor David Y ahora toca al suscriptor Guillem O Guillem, o lo que sea Ya que, bueno El chaval se ve que no sabe si Michael Condry es su padre Madre mía, eh O sea Es el El padre De Guillem Esto la verdad es que Como sea verdad Madre mía, Guillem Te vas a hacer de oro, chaval Porque Puedes flipar El amigo Michael está un poco forrado Y bueno Pero murió No, no puede ser Michael Condry está vivo No puede ser Está vivo Michael Condry O sea, es que es seguro A no ser Que alguien se haga pasar por él Mentira Michael Condry Está vivo Mucha gente dirá que escribo lento Pero esos son envidiosos Escribo rapidísimo, joder Ah, en verdad escribo bastante lento No, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Monreal O sea, ya me dirías tú ¿A qué viene? No puede ser Claro Mentira Michael Condry está vivo Monreal O sea La respuesta Que da sentido a la vida Ya está O sea, si analizas Monreal Encontrarás el sentido a esa respuesta Es que si no No, no, no puede ser O sea Es que Michael Condry está vivo Monreal Ya está ¿Michael Condry es el padre de Guillem o no? Vamos a ver O sea ¿No lo respondes ya a Cleverbot o no? Es que el pobre Guillem está ahí Que tiene una gran duda Monreal Es que me estaba tirando Es que La respuesta Es Monreal Y diréis No tiene sentido Para Cleverbot Sí que lo tiene Y como Cleverbot Lo sabe todo Lo tiene Ya sabéis chicos Cuando alguien nos pregunte algo Y queréis evitarlo y tal Pero tenéis que responder Como en un examen Si no sabéis la respuesta Es Monreal Y diréis ¿Cómo que es Monreal? O sea, es obvio Y si la persona os pregunta Monreal está mal Pues vosotros le decís A ver profe Si usted analiza bien la palabra Monreal Encontrará la respuesta A todo Y ya está Ya está Una vez dicho eso Os pondrá un 10 Por favor Cleverbot Respóndeme esto Lo sabes todo Pero no No intentes evitar esta respuesta No intentes Tú eres la maestra De la idiotece Cleverbot quiere bulla ¿Eres tonto o qué? Maldito bot Soy lo que tú me digas Pues eres Un tonto Eso es lo que eres Un tonto Vale, mierda He faileado Eres un tonto Un tonto No Sí Lo eres Un tonto No, no, no Tonto no, eh Tonto Que luego la gente dice Que insultes en mis vídeos Eso es mentira He dicho tonto Y diréis ¿Qué es tonto? Pues bueno Es como Monreal Todo lo que tú quieras Tonto te equivale A una mesa A un ordenador A todo ¿Por qué? Porque me has Insultado Cabeza Cabeza portal Ala Por listo Cabeza portal Así que bueno Yo creo que ha llegado La hora de despedirnos Este capítulo Ha sido quizás Un poquito corto Pero no sé Tampoco lo he podido Hacer mejor He leído todos los comentarios Y he cogido las 6 o 7 preguntas Que más me han interesado Ya han salido en este vídeo Pero es que si no hay más Que me interesen Es difícil Así que bueno Nos vamos a despedir De vosotros Y de Cleverbot Ya que nunca lo he hecho Siempre he dicho adiós Y a Cleverbot No le he dicho nada Al pobrecillo Así que Le voy a decir adiós Y me dice No te vayas No te vayas Lo siento Cleverbot Me tengo que ir Tengo Que ir Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si esta serie Sigue siendo muy apoyada Pues la haré el siguiente mes Así que si queréis que continúe Tan solo tenéis que dar like Y poner un comentario Si queréis salir en el próximo Cleverbot O sea en el próximo Pregúntale a Cleverbot Así que nada Yo me despido Un saludo a todos Y nos vemos En otro vídeo más por el canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!